Aguas y Aguas de Pereira ha sido galardonada como la mejor empresa mediana de servicios públicos en responsabilidad social del país durante el 13º Congreso Nacional y 4º Internacional de Servicios Públicos y TIC Andesco que se realizó en Medellín. Al mismo tiempo la empresa fue reconocida especialmente por su entorno de mercado. La gerente de la empresa reconoce que este premio se debe a la gestión, dedicación y trabajo incansable de todo un equipo de trabajo. Según ella, este premio sirve de ejemplo a las demás empresas de servicios públicos de Colombia. Hemos logrado el premio a la mejor empresa mediana de servicios públicos. Ese es un tema muy importante porque incluye todos los servicios públicos, gas, energía, telecomunicaciones y eso pues es como el reconocimiento de un esfuerzo que ha hecho todo un equipo humano, todo un equipo de trabajo durante muchos meses, durante muchos años y hoy ya ha sido reconocido a nivel nacional. Somos la mejor empresa del país en servicios públicos. Noreña afirma que este galardón se ha convertido en un reto para seguir mejorando la calidad del servicio y del líquido vital que entregan día tras día a todos los pereiranos. Bueno, este premio trae muchísimos beneficios. Lo primero es que somos reconocidos a nivel nacional como una gran empresa y eso tiene implícito los recursos nacionales. Para uno ganar recursos nacionales necesita confianza y la confianza se gana siendo muy bueno. Lo segundo pues es que es, digamos, el reconocimiento a la labor de un gerente, de un equipo humano, que ya nos da mucho más ánimo de seguir trabajando y de seguir adelante y por último Aguas de Pereira está soñando con mercados nuevos. Esta es una oportunidad para que en el momento de convocar las mejores empresas del país necesariamente Aguas de Pereira esté convocada como una empresa que puede transferir conocimiento, enseñar, entregar de lo mejor y de la excelencia y por supuesto nada certifica más que esto un premio andesco a la mejor empresa del país. ¡Gracias!